Nace un nuevo día Entre la tiniebla ya he dejado malos Y no quiero guerras, y no quiero guerras Ya he dejado malos y no quiero guerras, y no quiero guerras No quiero problemas, ni me hablen de la pena Yo solo quiero alegría, vivir a mi manera, vivir a mi manera Cuando pasa la tormenta y de nuevo sale el sol Un clavo saca otro clavo y un amor quita otro amor Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo Cuando pasa la tormenta y de nuevo sale el sol Un clavo saca otro clavo y un amor quita otro amor Que te lo digo yo, que te lo digo yo No pienso coger esa mala hierba, y esa mala hierba Ni pienso beber de su puente negra y agua que envenena Ni pienso beber de su puente negra y agua que envenena Cuando pasa la tormenta y de nuevo sale el sol Un clavo saca otro clavo y un amor quita otro amor Que te lo digo yo, que te lo digo yo Cuando pasa la tormenta y de nuevo sale el sol Un clavo saca otro clavo y un amor quita otro amor Que te lo digo yo, que te lo digo yo Que te lo digo yo, que te lo digo yo Yo soy de al composite de la tormenta y de nuevo sale el sol Que te lo digo yo, que te lo digo yo Que te lo digo yo, que te lo digo yo Y aquí tienes que lo digo yo